Cada intersección no es un paso atrás, es un paso más Cada curva y cada corredor no es un paso atrás, es un paso más Cada curva y cada corredor no es un paso atrás, es un paso atrás, es un paso atrás, es un paso atrás, es un paso atrás Cada curva y cada intersección no es un paso atrás, es un paso más Cada curva y cada corredor no es un paso atrás, es un paso más